Venga compadre Gidio, saque el acordeón, vamos a hacer una canción para unos amigos Venga compadre Gidio, saque el acordeón, vamos a hacer una canción para unos amigos Y algunos coinciden, dicen que Carlos vive, ya no canta vallenato Y me quedo pensando, si aún conservo el sentimiento que aprendí de mis viejos Con su amor no he sido ingrato, por eso en todas partes se escucha el rock de mi pueblo Que muestre con orgullo que es hijo del vallenato Yo siempre cantaré historias de mi pueblo Momentos de un ayer, futuros de mi ensueño Yo siempre volveré por los caminos viejos Sendero natural de los hombres sinceros Así es, sinceros como los guajinos Javier, ¿quieres una? Yo, yo tengo Una creadino Granadilla Granadilla Dicen que Carlos vive, ya dejo a Gidio cuadrado Que se fue pa' Miami, que ahora se volvió roguero Pero yo a mis amigos los corrijo y les Así como caminas tú cocinas, me comesta el pegado Y después de comerme el pegado, me queda aquí ¡Jajaja! ¡Aro dirá la gente! ¡Aro dirá la gente! ¡Aro dirá la gente! ¡Aro dirá la gente! ¡Experienci! ¡Experienci! ¡Experienci de a todos! Es un perfecto, es bonito, es... Es... ¡Two thumbs up! Me gustó mucho Estaba perfecto Llego en ir con nueva gente, con las horas y las actividades Pues, perfecto ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!